Si no se trata tu llanto, es que una hija está a tu lado Soy una mami, mi mamita, mi mamita Son de amores, amores que matan Son de amores, amores que engañan Amores que agoran, amores que juegan, amores que apagaran Que se quiera sentir en mi vida de la Todas las fantasías, soy mucho más Porque tú no estás la boca, no te vas a costar Deja de llorar, que se quiera vivir en el canal Que no nos va a hacer un descanso Todas las fantasías, fantasías Puro veneno, compadre Un saludo para los primeros de rato ¡Vamos! Música 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 y 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